En la Expo Santa Rita, en el stand de Dieza, vamos a conversar con Derlis Collante. Derlis, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Muy buen día, ¿cómo está mi estimado Fernando? Todo bien, Derlis. Bueno, recorriendo por supuesto la Expo Santa Rita, no puede faltar Dieza en esta expo. Así mismo, Fernando, siempre estamos acá en la expo, presente en esta dijísima tercera expo. Y hoy día estamos acá en el stand de camiones, presentando las novedades que hemos traído. Podemos decir que Dieza es pionero en esta expo. Así mismo, desde que empezó la Expo Santa Rita, Dieza está presente. Prácticamente, hemos iniciado realmente las exposiciones con la gente del CTG. Derlis, vamos a hablar un poco qué están presentando hoy aquí Volkswagen Camiones y Buses. Sí, Fernando, hoy estamos presentando acá el camión, como lo ves atrás, 25360, que es un camión trucado ya de fábrica, con una caja automatizada de 12 velocidades adelante y 4 atrás, con una caja ZF. También me habías comentado que es una caja totalmente automatizada. Sí, así mismo, es para la comodidad del conductor. A la vez, protege el motor y ahorra también combustible. Sobre todo es lo que más se está buscando hoy en día. Y estos camiones son para larga distancia. Así mismo, son para larga distancia. Son súper, súper para carretera. Coméntanos un poco, aparte de presentar este camión Volkswagen Constellation 25360, y siempre repitiendo, 25 es porque es de 25 toneladas de 360 HP. Así mismo, más el arrastre que da un poco más de 40.000 kilos realmente. Que es lo permitido en nuestro país. Así mismo, lo permitido por Dinatram. Después, tenemos la otra novedad también, que es el camión 460, que está ahí atrás, que es un camión de uso urbano, ágil, económico. ¿Qué le sirve a aquel comerciante que desea trasladar su producto en distintos sectores de la ciudad? Pero, ¿qué ha acertado el nombre que puso Volkswagen Delivery? Delivery, sí. Prácticamente uno puede decir que lleva la libertad del trabajo. Y realmente entra en cualquier parte, porque vemos que este Volkswagen Delivery está prácticamente en todas las ciudades, en la capital y en todo el departamento central, vemos que está llevando mercadería. Así mismo, todo tipo de mercadería, todo kilaje. Realmente el delivery, hoy día por falta de espacio, solamente trajimos uno. Pero lo tenemos en distintas versiones. Prácticamente desde 2.500 kilos hasta más arriba de los 20.000 kilos. Berlis, vamos a hablar un poco del servicio de post-venta, de las sucursales y de los repuestos, que es algo sumamente importante. Sí, el servicio de post-venta lo estamos llevando bastante fuerte. Como sabrás, en Casa Central tenemos un taller moderno. De acuerdo a las exigencias de fábrica, también tenemos un taller de servicio técnico en Ciudad del Este, con un mecánico especializado y con todas las herramientas que conllevan la reparación de este camión. Por último, me habías dicho que en estos camiones se caracteriza mucho por la comodidad que el chofer tiene. Vemos una visibilidad realmente fantástica en el delivery y también en el Constellation. Así mismo, en el delivery, siendo sinceramente, parece que uno está manejando una camioneta. Por supuesto, hoy día ya traemos con aire acondicionado, la dirección hidráulica, y eso hace que también el chofer, yo creo, que haga que cuide más el vehículo y a más días tenga esas ganas de subirse y hacer los recorridos requeridos. Y en el Constellation, ¿se puede uno parar sin ningún problema? Parece una pieza, diciendo un poco vulgarmente, porque sí, es súper, súper cómodo el asiento del conductor y a la vez tiene también una cama para que descanse el conductor cuando hace largas distancias. Verlis, por último, vimos que también están ofreciendo vehículos y ya hay gente que está probando y comprando. Sí, acá en la Expo Santa Rita, como todos saben, Dieza tiene un portafolio bastante amplio. Tenemos los camiones Volkswagen, Constellation, delivery. También tenemos los automóviles Volkswagen que tenemos en otro stand. También acá en la Expo Santa Rita estamos presentando las motocicletas Honda y los motores Mercury, que son fuera de bordo. Un portafolio muy importante. Bastante amplio, bastante amplio. Yo creo que todo el público en general que viene y necesita algo un poco de náutica, lo tenemos, porque también estamos haciendo parcería acá con la empresa Ted Boss, que representa la línea Fokker. De embarcaciones, ellos llevan nuestros motores Mercury. Y en cuanto a la motocicleta, tenemos también una gama amplia en cuanto a modelo. Y en vehículos también, sí, tenemos desde, como se dice, para aquel adolescente que necesita irse a la facultad, hasta una familia bien extensa. Vehículos con siete lugares para pasajeros. Erlis, muchísimas gracias. Gracias por estar acá con nosotros. Hoy un día muy lindo, realmente, a pesar de la lluvia, pero la gente sigue viniendo a esta Expo. Eso es bonanza, usted sabe bien, como estamos en una zona rural, la lluvia hace bien, es bonanza para nosotros. Y realmente, a pesar de que esté el clima así, tenemos una gran cantidad de visitas. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando.